Buenos días a todos queridos pacientes, yo soy el Dr. Canata, les voy a mostrar un estudio que se llama ecodopler de miembro inferior. El ecodopler de miembro inferior es simplemente una ecografía, la cual nos permite mediante este estudio ver a los pacientes que tienen varices, trastornos de la circulación, arterias dañadas, heridas en las piernas, mucho dolor a nivel de la pierna, cómo se encuentra la arteria y la vena para poder hacer un diagnóstico y un futuro tratamiento. Los dos pedazos negros que estamos viendo que se achiquen y se agrandan son fundamentalmente la arteria y la vena femoral, que son las arterias que llevan 90% de la sangre a nivel de los miembros inferiores.